Leo Valdomero, 19 de año, se llama Runtai. ¿Qué significa Runtai? Soy goma con la nombre. ¿Por qué no usaste a Runtai? ¿Nombre? ¿Tiene una historia? No, no creo que... 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 Ah, bueno, contamos que tiene... Tiene albio, el ananá, machacado con el ananá. Un ron dorado, ron blanco y esperellina, como jugo de naranja. ¿Hace cuánto estabas entrenando? Dos meses. ¿Dos meses? Te animaste, ¿eh? ¿Tú eres nervioso? ¿Tiene una puchada? ¿En serio? ¿Dónde está el cháleo? ¡Linque! ¡Ah, Leo! ¡Ah, Leo! ¡Ah, Leo! ¡Acá estamos! ¡No, cambia! Vieron que hagan kilómetros, ¿sí? Bueno, comenzamos en... Tres... Dos... Uno... ¡Yo! ¡Ah, Leo! ¡Ah, Leo! ¡Ah, Leo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!